¿Firmaste? Hoy día complementamos la entrega de más de 12.000 equipos de bioseguridad a los cuatro hospitales y a los 58 centros de salud que tiene el municipio. Es una instrucción que nos ha dado la alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa, para que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros bioquímicos, los auxiliares y todo el personal tengan equipos de bioseguridad. Ya con esto nosotros completamos para que todos los médicos y las licenciadas de enfermería y los auxiliares que están en contacto directo con los pacientes que llegan a las emergencias tengan hasta tres equipos y el resto del personal tiene los equipos de seguridad, que son los overoles blancos. Estamos entregando, como se puede apreciar, ecógrafos, tensiómetros, estetoscopios, microscopios, centrifugadoras para los laboratorios. Estamos entregando al Hospital de la Villa Primero de Mayo siete respiradores para terapia intensiva y seguimos en la entrega diaria del alcohol en gel, de los barbijos. De la misma manera estamos entregando gran cantidad de guantes y los medicamentos, insumos y reactivos en el transcurso de la semana vamos a tener que completarlos. Estoy recogiendo en este momento siete respiradores, equipamiento médico para mi servicio de terapia intermedia, varios equipos menores, también para el hospital, cuatrocientas unidades de ropa de bioseguridad, suficiente para poder dotar a todo el personal que trabaja en ese hospital. Villa Primero de Mayo. Nos están dotando con esto los trajes de bioseguridad para el personal médico, todo nuestro centro, la red este atiende al distrito 3, 7, 8 y 14 y estamos atendiendo normalmente. Gracias por ver el video.